Esta es la contratoma. Ahí lo vamos a mostrar, la otra imagen donde vemos como, pues sí es que dices, oye, voltea, pero entonces no lo vio, ¿no? Porque iba dando vuelta, ella cruzó a metros de la esquina. No veo. El tema es que sí va en el punto ciego del camión. Entonces, pero dices, no lo escuchó y no alcanzamos a ver con la primera cámara si ella trae audífonos, si trae estos airpods o lo que tú quieras, como para no escuchar un camión de 10, 12, 16 velocidades con un maquinón que es claramente audível. La polémica es porque ella cruza por donde no debería de cruzar. Ella tendría que cruzar por la esquina. Si ella hubiera cruzado por la esquina, cruza justo a la mitad de la calle. Si hubiera avanzado hasta la esquina, hasta donde está, ahí lo vemos muy bien, mira, está este retorno. Quizá ahí la visión hubiera sido totalmente diferente, pero en un momento muy desafortunado, ahí está el chofer que finalmente detiene. Pero hay también la otra versión que dice, ella voltea a la izquierda, ¿no? O sea, voltea a ambos lados, como les decimos a nuestros chamacos. Pues sí, pero es que acababa de dar vuelta al camión. El tema es que el otro día veía a un youtuber que hacía una reflexión, dice, es que tristemente vivimos en el país de los de aguas con el pendejo. Y perdónenme el compartido de que aguas con el pendejo no se vaya a atravesar, aguas con el pendejo no se vaya a pasar el alto, aguas con el pendejo. Porque sí tienes que prever ese peor escenario. Entonces, híjole, qué complicado. Ya serán las autoridades que en deslinde responsabilidades de ver si sí realmente se dio a la fuga o no. Porque sí le creemos esta versión de que es el punto ciego, porque realmente no ves ni madre. Pero mi punto es, ¿de verdad no sintió nada al momento de pasar sobre esta chava? Es que te detienes, haces un alto y si ves que te persiguen, pues... Yo, mira, yo que me he subido a tráileres, a tractocaminos, que me ha tocado conducirlos, de verdad, cualquier piedra, literal, vas botando en el asiento. No he pasado nunca por encima de una persona y le ruego a Dios, nunca va a hacerlo. Pero no sé qué tanta diferencia hay en uno y otro. El tema es que por eso muchas veces los tráileres tienen estas pequeñas ventanas en las puertas que mucha gente, ¡ay, mira qué curiosa ventanita! Es justo para ver eso, porque por la altura no les permite ver muchas cosas a ras de suelo. Muy desafortunado.